Tenemos ahí un plano general del parque y tenemos a Dani León, Jake Iralbi y Matías del Olio. Los ocho mejores se clasifican para la gran final. Tendrá lugar aún en un rato. Ya tenemos a Dani León en acción. Dani que está patinando lesionado, ayer se lesionó en la mini fuerte y aún así ha intentado con un masajista calmar un poco el dolor y poder patinar en esas semifinales. Ese Frontside Noseblonde Slide de Dani León. Que bueno, ese Frontside Blonde en el wall ride, ese flip over the rail. Dani que patina para Red Bull, Glove, Shoes, Prodigy, Basba, Strem y algo que se llama Stanley. Ah, lástima ese flip from Cyborg. Vamos con la primera ronda para Jake Iralbi, desde Florida, 21 años. Patina para Nike SB, Primitive Skateboards, Bones Wheels y Stan Socks. Bueno, bueno, que bueno, ese Frontside Smith grind all the way up. Frontside Oli en el wall ride. 360 flip, flip 360 en la pirámide. Ayer dio un espectáculo en mini rampa. Haciendo incluso 540. Ahí seguimos con Jake, desde Noli Crooks. Desde Bisping, Frontside Bores Live de Jake Iralbi en su primera ronda. Vamos ahora con el argentino clásico en los campeonatos también de verano en Europa. Matías Delolio, 21 años. Y ese Fiebel grind, perfecto. 360 flip. Matías que patina para Nike SB, Voodoo Skateboards. Backside lip slide. Backside Smith grind. Muy bueno ese Frontside Fiebel. Pinta bien la ronda del argentino. Lástima. Todavía le queda algo de tiempo. Y acaba así la primera ronda de Matías Delolio. Vamos inmediatamente con Dani León. Segunda ronda. Empieza fuerte con ese Backside Oli Transfer y ese Frontside Fiebel. Dani León. 360 flip. Oh, ese alley-oop liner. Frontside knock on slide. Y ahora sí, ese Frontside Blunt en el World Ride. ¿Cómo ha salido el de Móstoles? Ha salido motivadísimo. Ronda perfecta hasta el momento. Tenemos a Dave Duncan intentando motivar al público con Dani León. Y lástima ese flip a Frontside Bordes Live. Muy buena ronda. La verdad. Y vamos con Jake. Qué bonito. Qué bonito ese Frontside Smith grind en su vida. La verdad. El 360 flip. Buen estilo. De Jake Hidalgo. Patina todo aparte. Patina transición y patina street. Se quedan pocos segundos. Zenoli, no es live. Crispin, Frontside Bordes Live. Y esta ha sido su segunda ronda. Ahora lo veremos en la segunda sección. Vamos con Matías Del Olio. Segunda ronda para el argentino. Fibble grind. 360 flip. A gusto. También buen estilo el del argentino. Backside leaps live. Es el frontside fibble grind. De Matías Del Olio. Algo debe de haber por ahí que resbala. Lástima Lástima, algo pasa Que no ha ido fino, Matías Algo ahí, algo que resbala o algo Lástima Está lloviendo Hemos acabado Casi Con la semifinal Al completo Vamos a ver si Es una lluvia de estas Veraniegas y podemos volver Rápidamente Con toda la acción aquí en el Omar Isquino En la ciudad de Vigo Y ya van 18 años apoyando el skate Muchísimas gracias a la organización Y al ayuntamiento obviamente Por hacer todo esto posible A ver si para de llover Y podemos volver Muchas gracias Tengo que agradecer a todos los que nos seguís En el streaming Vuestra presencia Hay gente como Dani Lebrón Y Alberto Velázquez Que sé que están viéndonos Desde aquí un saludo Volvemos en un rato Gracias Gracias